Ahí están viendo un vídeo de Don Omar y la promoción que le hace dice el viejo está de regreso. Como una promoción que tenía Johnny Ventura una vez, ¿recuerdas? Esta dice el viejo está de regreso y Don Omar pues ha hecho ese vídeo y apenas tiene dos semanas más o menos. Está entre los primeros de Bilbo y tiene ya casi 10 millones de vistas, ha sido un fenómeno total. Yo siempre he creído que Omar estuvo fuera del aire porque quiso, además tuvo muchos problemas también y ahora ha vuelto. Hay dos figuras cumbre del reggaetón y se incluye ahí también el Dembó. Porque el Dembó viene media hora. El Dembó viene de los ochenta y noventa para allá. Y Don Omar y Daddy Yankee eran los ídolos de ese movimiento musical que nació en Puerto Rico o que se desarrolló en Puerto Rico. Ninguno de los dos son de Puerto Rico pero se desarrollaron ahí y ya se tiene como si fuera boricua. La música urbana, la famosa música urbana. Y Don Omar como Daddy Yankee siguió despegando con su gasolina, que es un tema viejo. La gasolina de los noventa, donde los principios del siglo, de este siglo. Y si se pegó ahora en estos días de nuevo. El caso es que Don Omar está de regreso al ruedo. Y quiere a Dios que le vaya muy bien, que deje el chisme. Porque una de las cosas que le encantó a Omar es el ruido. Está hablando de cosas que no debe. Y si deja el chisme y se dedica a producir dinero, pues va a ser buen dinero. Imagínense ustedes, también está Mosa en la Pará. Mosa en la Pará ya entró a MTV. Al hit para ir de MTV. Y también al de Virgo. O una canción nueva. Mosa en la Pará. Mi gran amigo Mosa en la Pará. La de Mosa en la Pará se llama El Barrio. El tema se llama El Barrio. Es una colaboración con Alcover. Un artista. Se llama Alcover. No sé, no tengo idea de quién es, pero debe ser muy muy popular. ¿Verdad? Que Mosa en la Pará graba esa colaboración con él. De modo que Mosa en la Pará está en los niveles más altos del hit para ir y de la estelaridad musical aquí en la República Dominicana y fuera también de aquí. ¿Me entiende? A los otros urbanos que me digan a mí que están pegados, pues que me enseñen los récords que tienen en Bilbo y que tienen en MTV o en HTV. Para ver si es verdad, ¿verdad? Que tiene esos niveles de penetración social que tiene Mosa en la Pará. Y debe decirle que todavía la ADP, está en huelga o en una especie de huelga. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, está en una especie de huelga. De huelga, no quiere trabajar, no quiere ir a las escuelas. Las escuelas privadas están presenciales, todos los colegios están abiertos. Las universidades van a tener que abrir, no semipresencial, porque las universidades, algunas de irresponsables, ahora digan que es semipresencial, pero deben ser presencial, porque si presencial tienen defecto la enseñanza. Imagínense ustedes virtual. Yo conozco estudiantes virtuales que no han aprendido ni siquiera la introducción de la materia y pasan. ¿Pueden entender? Entonces, tanto la clase universitaria, esa debía ir y presencial completo. Y la ADP, probablemente a finales de mes, ustedes verán que los maestros van a ir a los cajeros a cobrar por la clase que no han dado. A cobrar, probablemente, no digo que sea seguro, porque es probable que ellos, por honesto y por su honestidad, pues no van a querer que le paguen ese dinero. ¿Me entiendes? Entonces ellos no van a ir a los cajeros a buscar dinero, a pretender que educación le va a depositarle dinero ahí. ¿Verdad que no? ¿Ese quién es? Ese Hidalgo. Es decirle que Hidalgo, cuando estaba fuera de la ADP o de la dirección, según me dicen, él siempre quería la clase. Ahora, yo le voy a decirle a Hidalgo, a mi gran amigo Hidalgo, Hidalgo, le voy a decirle que el COVID no se va a ir. El COVID va a estar siempre. Y si él teme al contagio, entonces va a tener que quedarse en su casa la vida entera, porque el COVID no se va. ¿No es verdad de que el 31 por mandato de la ADP ya va a desaparecer COVID? ¿Eh? No va a desaparecer COVID el 31 cuando ellos quieren ir, pero se han pasado un mes sin trabajar y ojalá no quieran cobrarlo, porque entonces sería porque es más daño del que le han hecho al país, porque la ADP le ha hecho un daño muy grande a la República. Bien, vamos a la pausa. Volvamos en breve.